...por animales que son animales de laboratorio ¿Quiénes animales de laboratorio conocen ustedes? Rato Rato Conejos Conejos Bonos Cernos también Gatos Ojo ¿Alguien dijo perros? En cométicos Tachos también ¿Alguien me pregunta? ¿Gatones? Don Blanco Conejo Perros También existen otros que se ocupan y que son menos notorios como los peces es el valor de los peces cero que se ocupan ¿Para qué? Se ocupan como modelos modelos animales para enfermedades y o tratamientos en humanos ¿Por qué? Porque como nosotros somos primos cercanos que muchos de ellos sirven como modelo para decir ¿Sabes qué? Si funciona en un ratón si funciona en un perro si funciona en un mono si funciona en un pez también va a funcionar en humanos Mientras más cercanos genéticamente hablando el mayor es como la expectativa de que es funcional Por ejemplo en el caso de los cerdos es un buen modelo para todo lo que es patología patología endocrinas de hecho es un modelo típico para todo el tema de diabetes y eso de cuando se saca la insulina directa y todo lo que lo sabe y claro también porque muchos de los fármacos que uno está ocupando actualmente que va a ocupar en el futuro lo que se hace es primero prueba de laboratorio in vitro ¿no es cierto? que son eficaces para matar una bacteria o un virus parásito o controlar en cultivos celulares alguna patología humana pero después siempre tienen que pasar a estudios en animales que son eficaces fase 1 fase 1 ¿no es cierto? que es el estudio en vivo en modelos animales y después pasa a modelos animales un poco más sofisticados fase 2 que son modelos como perros como cerdo como mono simio y después fase 3 que es la fase en humanos provenientes antes de ocupar en humanos entonces se ocupan harto animal animales en el mundo de la otra se ocupan uno de acá este gráfico es el número de animales ocupados y las especies las que más se ocupan en el mundo que ustedes no crean son los quineapix a lo que son eso los quineas los cuyes con 183.000 esto solamente en Estados Unidos en 2016 187.000 cuines de fuebre con esto hamster primates no humanos 31.000 perros cerdos gatos ovejas otros animales de granja y otras especies no cubiertas y ahí básicamente es peces esto se ocupan esto solamente en Estados Unidos y si les mostraran esto porque es más o menos la misma representación en el mundo y en Chile también en Chile también se ocupan animales para experimentación en Chile el que más se ocupa es la representación de 1009 para investigación básica y también investigación aplicada esto es la Unión Europea porcentaje aquí no está el número pero el porcentaje de animales utilizados en la Unión Europea en todos los Estados miembros ratones en general aquí ratón provence tal pero también están los cáncer después le sigue coballos sangre fría que son peces y pueden seguir los demás en menor medida roedores roedores así y si uno analiza y esto también es en el mundo ¿para qué son utilizados animales de laboratorio? casi todos o la gran mayoría está utilizado para investigación en biología fundamental o sea investigación básica solamente para conocer algún mecanismo X de alguna patología vamos a modificar un ratón le vamos a cambiar un gen y vamos a ver si funciona esto que le estamos haciendo con un ratón modificado genética fisiopatología puede ser fisiopatología para entender algún mecanismo algo de fisiología biología esencia básica o sea que muchos de esos animales son solamente ocupados para el conocimiento para adquirir nuevos conocimientos no ninguna cosa más práctica después le sigue esta línea que es investigación y desarrollo aplicado de productos humanos y veterinarios y odontólogos con un 20% que es desarrollo de vacunas y desarrollo de farmacias producción y control de calidad de productos por ejemplo pasarse las vacunas tan buenas se debería probar a los animales y desajear a los animales con una patología hay que ver si es que se enferma uno de sus hermos eso es un producto veterinario médico y odontológico odontológico en humanos por ejemplo la vacuna que ustedes se van a colocar o van a ser colocados de la influenza de esterno fue primero probada en ratones se le inyectó la vacuna se le esperó 14 días a los ratones que desarrollaron simonía y después se le inyectó influenza y la influenza vivo para saber si resistían o no resistían a la enfermera antes de la comercialización antes de colocarse en el muro como control de bachos que son humanos y empresariales también para patologías como la fibra raptosa u otras enfermedades en el radio por ejemplo se ocupan de modelos animales evaluaciones toxicológicas de seguridad diagnósticos de enfermedades muy poco y ocasión y formación muy poco a pesar de lo que uno pueda creer estas figuras han cambiado porque esto es moderno desde hace un año atrás antes se ocupan mucho más animales en educación y en educación superior para la demostración de muchas cosas ustedes ven cada vez menos esto está todo el tema de simulación que ustedes bien me imagino vieron mucho de simulación y no estar con el animal mismo en psicología por ejemplo que antes ocupaban muchos animales a mí me tocó en otro tiempo así que lo puedo decir no me da vergüenza se hizo no más en la Chile en el 92 me tocó en psicología animal donde se agarraba un perrito de la calle que no tenía explicación que no era nadie y el profe en un paso práctico el paso práctico del corazón psicología cardíaca se le empecé al perro se le colocaba en la mesa y se le inducía un paro cardíaco se le abalía el tórax para ver cómo estaba funcionando el corazón se le inducía el paro cardíaco y después estaba todo monitoreado con las ondas PQR y todo eso para ir mirando como psicología cardíaca se le inducía primero un ataque cardíaco para ver cómo era el ataque cardíaco y después se le inducía un paro y después se le volvía a resucitar a volver a la vida para ver todo este tipo de funcionarias con un perro ahí abierto todo el acuario y todo después el profe el querido profe inducía por ejemplo el paro cardíaco y después aguerraba y el masaje a mí de aquí a mí me ha tocado y tenía que salvar perros sin masaje cardíaco hasta que volvía a la vacuna y después los perros morían cuando se rampan para que volviera a vivir y así con pasos prácticos de los demás sistemas eso ya se ve poco a mí también me tocó por ejemplo en el colegio hay rata 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 ratones etc eso acá es menos y actualmente solamente por lo menos en Europa y también en la tendencia en el resto del mundo un 2% de experimentación en educación hay detectores que dicen que es mejor verlo en el maldío no hay nada como la experiencia de ver un animal que ver un video o ver una simulación pero todo indica que en realidad no se necesita tanto ¿cuáles son los principales problemas de bienestar en animales de laboratorio ¿cuáles tienen ustedes? dado todo esto que vimos ¿cuál sería el mayor problema de bienestar en estos animales? ¿no vivirá la cantidad suficiente? sí ¿intensidad? pero antes de eso estuvimos viendo como 4 o 5 diapositivas de número animal y todo esto ¿cuál es el problema? es reducir este número ¿cierto? es bajar el número para animales ocupados para laboradores o a niveles de laboratorio por lo tanto el principal problema es bajar el número de animales a utilizar y eso se hace con las famosas TGR ¿has escuchado? ¿no? el concepto de PR reemplazar reducir y refinar con eso uno debería disminuir el número de animales ocupados bajar estos millones de animales que se mueren en pos del conocimiento científico desarrollo vacuna etcétera que van a estar sufriendo porque son animales que sufren son sometidos a intervenciones de una u otra forma que afecten su bienestar y que finalmente se van a morir cuando yo pienso animales se mueren antes de que se mueran por su bienestar entonces la idea es de reducir directamente y eso se hace con las famosas TREER reemplazar ojalá reemplazar un método animal con algún método que no ocupa ni eso se puede hacer si ahí se ha progresado bastante por ejemplo con medios de cultivo celular que sean justos de las células que uno está buscando de explicaciones en ciencias básicas por ejemplo si uno está buscando de el efecto en o sea porque tenemos hablando del tema de musulina tener cultivos de células de páncreas y ahí hacerse las pruebas que uno quiera en ciencias básicas se puede y se está progresando lo otro es reducir reducir directamente el número de animales sin comprometer los resultados científicos porque acuérdense que en ciencias uno necesita un número determinado mínimo para poder decir ¿sabes qué? realmente esto está funcionando no sé el poder se puede reducir al mínimo o sí lo otro es refinar aquella aquella intervención refinar los métodos usados en los procedimientos en las razas en el transguste en el cuidado donde están viviendo para que su vida sea mejor entonces repasar reducir regional y quienes controla todo el tema de bienestar en animales laborales son los comités de ética los comités de ética o de bioética del cual hay instituciones que son los encargados de implementar las famosas estrellas y pueden haberse en hospitales en universidades en colegios en clínicas pueden estar en clínicas renal ¿en qué la forma parte de se comunica retinar retinar es mejorar las condiciones que se hace en los primos por ejemplo si tú vas a hacer un experimento de uso de vacunas en vez de utilizar colocar la vacuna en la inmunidad en vez de ocupar un método de exposición al patógeno que podría ser una inyección intraventoneal por un virus que es un virus así y horrorosa ocupa una diferente ocupa un spray lo mantiene en un spray en un ambiente que esté con el virus para que no exista esa impure directa o dante directo ¿entendés un poco? por hacerlo en el agua entonces así pasa más que oro ¿está? para final la naturaleza como les decía quienes implementan estas TR o quienes vigilan el buen funcionamiento de las investigaciones con animales aerolatorios son los comités de y que en realidad estos comités son en el mundo fueron desarrollados hace muy poco comparado con todo lo que se ha hecho con todo el trabajo que se ha tenido con animales aerolatorios desde la década del 70 empezaron los comités en el mundo y estaban relacionados no necesariamente con cosas específicas en animales fueron más que nada relacionados por experimentos que se hacían en humanos directamente y nacieron básicamente en Estados Unidos donde investigadores psicólogos psiquiatras utilizaban a personas que estaban en centros psiquiátricos para hacer experimentos empezaron a decir que la enfermedad tiene que ser así hay que tener cuidado ojo con el tema ético y después se ha trasladado a todo lo que es animal pero existen estos comités de ética están preocupados de los comités de ética tienen que ser multidisciplinares incluso tienen que haber de la academia tienen que haber del sector público incluso de organizaciones no voluntaritales o del público en general acá hay una universidad del mismo comité de ética central el comité ético científico central que ve todo el proyecto de investigación de la universidad está conformado por académicos de todas las facultades y además de gente que se visita de la municipalidad de Provenza que no tiene nada y no carca nada de ciencia para qué opina en el respecto de eso es que a mí me gusta creo que es muy fuerte lo que están haciendo y es importante porque los animales de laboratorio son sujetos de investigación con el mal y por lo tanto la ética toca estos tres puntos la ética toca los derechos animales y derechos humanos y de la humanidad porque claro no podría alimentarse no ocupemos animales pero ¿qué pasa con una vacuna o un fármaco que no haya sido probado recientemente un bien con un nuevo animal y un recaudo de muerte o alguna patología a algunos profesores entonces es una técnica científica importante en la ética en el sentido de que tiene que estar respaldado de un punto de vista científico todo lo que se hace en la investigación y la conducta en la investigación y así que existen por ejemplo normativas aquí no está puesto pero una normativa que se llama ARRAE para experimentación en animales en donde dice específicamente cada una de las cosas que debería uno entregar a un comité de ética o por lo menos entregar a la institución donde va a hacer su investigación respecto de cómo va a hacer esa investigación y cómo van a utilizar esos animales por ejemplo tiene que haber un título que sea preciso y acotado diciendo lo que va a ser con un astra con un resumen también tiene que haber una fundamentación teórica muy objetiva y clara respecto de lo que se va a hacer objetivos claros cuántos animales van a ocupar por qué van a ocupar esa cantidad de animales que es que vivimos a continuación en la parte de metodología el diseño del estudio cuántos grupos va a tener el grupo experimental que es el control positivo el control negativo cuánto van a ser cómo los vas a agrupar si lo vas a hacer a través de tu N va a ser a través de animales únicos o en grupo o en caula etcétera qué cosa va a ocupar para minimizar el bienestar o sea si es el bienestar el de ustedes en los animales anestesia analgesia etcétera o sea hay que seguir estas guías para que exista en realidad un buen manejo de este animal de la rodilla cómo va a estar manejado el animal y qué va a tener por ejemplo qué va a tener una estancia en la caula cómo va a medir el bienestar durante el no sé y todo esto resonaba por ejemplo con el resultado o sea si yo quiero ver un resultado entonces más allá de ir a ver cuáles son los problemas más importantes en cada una de estas especies de animales del laboratorio lo que sí hay que controlar son ciertos parámetros que es el más importante y que uno debe estar siempre pendiente es el tema del turor en animales del laboratorio en el caso de los ratones por ejemplo hay ciertos indicadores que uno puede utilizar para ver el dolor ahí está súper probado y categorizado uno uno de los más ocupados es la disminución de la órbita este es un grado cero o sea la normal este es un 1 y un 2 en la medida que hay más dolor la órbita es nul cada vez uno ve menos ojos menos ojos ¿no es cierto? se nota ¿cierto? claro y uno puede medirlo y en la medida que uno supera ciertos criterios uno puede decir ¿sabes que hasta aquí no llegamos con el experimento o demos la emergencia a la cera? esto uno viene ocupado se requiere evidentemente un entrenamiento previo para detectarlo por ejemplo el tema de también la nariz hasta la nariz esta es normal la nariz que es la musculatura de la nariz no está tan tan apretada esto es un 1 y un 2 ¿alguien ha tenido ratones? ¿cáuse? sí ¿sí? 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 y puede tomar todos estos indicadores y tener una un bienestar global de este animal o de estos animales que están o de estos animales que están o de estos animales cuán por ejemplo las mejillas cuán agustadas están este animal que es muy muy distinto que además está con el tema del dolor entonces son puros signos de dolor enredor la oreja oreja bien paradita no hay problema oreja más para atrás más dolor y van a analizar todas las manos y esto de nuevo es lo mismo con los ojos pero con diferentes grados con celo un poco más evidentemente está con mucho dolor y se hace esto se hace en el caso de un hijo todos vamos a ver los mismos indicadores nariz ¿cierto? en la medida que la nariz está más apretada por lo tanto está mucho más apretada indica mayor dolor estos dos son normales estos de lado y este de frente este de lado ya con dolor pero no ve mucho la diferencia entre el cero y el dos por ejemplo mirando el frente ¿qué tendría que ver? la musculatura está más más el dolor o el otro trastorno doloroso o trastornos que pueden afectar al bienestar animal también pueden ser controlados o mejorados a través de ciertas técnicas que ustedes ya conocen como es el enriquecimiento ambiental algo importante en términos de animal del atorio el tema del enriquecimiento ambiental ¿por qué? porque puede hacer por ejemplo disminuir el grado de dolor sí que está enriquecido ambientalmente bien un ambiente bastante más inhóspito hace que los animales sientan un grado mayor dolor ¿qué es el enriquecimiento ambiental? es colocar objetos o mejorar la calidad de donde están de la jaula donde están ¿por qué? porque el enriquecimiento ambiental tiene como les decía un efecto directo sobre la conducta del mal sobre el dolor del animal conducta de animales por ejemplo erróneas que existen en animales de la jaula es lo que se va a ir ¿qué está haciendo ahí? ¿se va a ser rata? no se nota bien pero hay una cría que hay un animalismo se ponen las crías ¿y eso por qué? porque no tiene una definición de la jaula adecuada se ponen a la cría como un juguete como algo entretenido a hacer lo muerden lo matan y se lo cogen estas son las típicas jaulas que no solamente la luta o material nada más a diferencia de esta otra por ejemplo que quizás son pocas sencillos pero sí son jaulas de la gloria donde tiene el enriquecimiento ambiental mucho más de la gloria ¿cierto? uno podría preguntar que es mutuo y por eso hay seis problemas desafíos ¿qué pasa con el enriquecimiento ambiental en animales normales? es poco de espacio pero no es que tiene espacio pero ¿qué pasa? es para dar un ejemplo está, la pelota ahí no pasa no tiene sentido ¿qué pasa con el enriquecimiento ambiental en animales sanos? lo que hace el enriquecimiento ambiental en animales sanos que no tienen ninguna conducta errada lo que hacen es aumentar la plasticidad neuronal tener este tipo de juego ocupar el sistema nervioso central en este tipo de juego hace que las neuronas sean mucho más plásticas una neurona plástica es una neurona es capaz de controlar mejor su medio ambiente enfrentado un problema ambiental interno o externo es capaz de resolverlo de mejor forma eso es la plasticidad neuronal ser más plástico normalmente puede encontrar una forma mejor de controlar el medio ambiente ¿eso es bueno en animales de labradores? no si ustedes son un investigador de ciencias básicas ¿tengan animales que sean así y los plásticos? no ¿por qué no? porque el caldo de nuestros animales se van a quedar todos iguales y todos se comporten igual cuando uno le da un tratamiento ¿cierto? y así tengo mi variación más chiquitita por lo tanto puedo ver diferencia entre grupos ¿cierto? y grupos experimentales en esta plasticidad hace que los animales sean más resistentes o demuestren una mayor variabilidad de respuesta a un tratamiento por lo tanto desde un punto de vista como científico no es no es bueno porque si tiene mayor variabilidad lo único que va a generar es que va a tener que necesitar más animales para disminuir esa variabilidad se comportan esta ética mientras más más peligrable uno de los que uno tiene que hacer es tomar más animales más muestras a nivel más grande eventualmente cuando uno toma todo el universo la variabilidad es la más mínima entonces está ese gran desafío en compensar en lo que es entregarle un buen ambiente en el crecimiento ambiental y un número adecuado de animales a ocupar uno cree que el animal esté bien pero también que los experimentos sean adecuados entonces se llega por ejemplo a consenso en de jaulas como esta que ya son un poco más son las críticas pero están jugando ahora un poco más enriquecidas donde tienen un sector donde pueden esconderse explorar allá abajo acá también esto es el bebedero ¿no es cierto? y eso son por ejemplo podrían ser sensores para dar alimentación entonces un poco más más interactivo el ambiente o por ejemplo entregar una cama adecuada un nido adecuado con material adecuado por ejemplo papel cortado de esa forma y doblado de esa forma investigadores desarrollaron este tipo de papel y se dieron cuenta que efectivamente es el mejor para para los retornos porque se pueden poder ser tenido más perfectos por ejemplo tendrían ese alitado de alimentos ¿cierto? entonces tienen que ¿y es cartón? ¿profe? no, es papel es papel el alimento está ahí entonces tienen que rober uno tiene que pegar eso ¿cierto? y claro si uno ve ese animal si uno ve de acuerdo con lo que viene con los parámetros la oreja raramente lo vean en ningún tratamiento por ser negativo y solo teniendo bastante un poco lo que hemos desarrollado también acá en la universidad el año antepasado un estudiante de executive que trabaja todavía en el bioterio de la católica dijo ¿sabes qué? yo quiero meterme en bienestar de ratones donde trabajo pero en línea genética específica porque hasta la fecha lo único que se tiene a nivel mundial son estos alineamientos generales para todas las líneas genéticas de ratones ustedes saben que hay líneas genéticas reales diferentes el MDX el no sé cuánto el blanquito y todo y él se dio cuenta el estudio primero técnico y el otro fue estudio veterinario se cuenta que las líneas diferentes manifestaban dolor diferente manifestaban ciertos indicadores diferentes por ejemplo habían indicadores de que se pensaba que a toda la línea era igual le caía el pelo así que al barracón se le caía el pelo eso indicaba que estaba en un bienestar de mejorar se dio cuenta que había alguna línea que solamente por la manipulación normal se les caía el pelo y eso no tenía que ver con que estaba en estrés entonces eso hacía que por ejemplo uno los resultados que ellos tenían eran inadecuados porque el investigador decía uy este está enfermo y no está enfermo y también las medidas que se adoptaban para controlar esa libertad eran equivocadas pensaban que están enfermos en realidad no eso por ejemplo él vio un montón de indicadores que están acá en esta primera columna para esta línea genética y para tres más y lo que hizo fue validarlo con la gente que trabaja con ratones de laboratorio y lo valió en terreno a ver cuán realidad era bueno para medir bienestar entonces se dio cuenta que por ejemplo salto correr los demás estereotipas como gordura en barra para esta línea genética no eran buenos indicadores de bienestar pero si en todo otro como mantenerse el giro o olfación acercamiento escavar si eran como buenos indicadores y no para otros solamente estoy mostrando los que van a estar en la línea genética y así un montón de indicadores como ven ahí heridas del cuerpo y entre anormales por ejemplo va a estar en la línea genética no me importa los demás sí entonces es un buen avance en el conocimiento otro más dijo que no disnea o sea su capacidad de como si está respirando mal la despertó cuando uno dice si la disnea significa que está mal va a estar en la línea genética esa línea genética respira así respira con disnea entonces es normal para salir y así bueno terminó su tesis y con diferencias diferentes indicadores ahí en general entonces está en términos de animales de la red lo más importante es detectar dolor porque a partir del dolor uno puede entonces decir el estado de la red que está con diferentes tipos de indicadores nos pasamos más que en ratones porque ratones es lo que más se ocupa en peces también hay indicadores en conejos también algunos vimos ahí en perros también hay indicadores etcétera pero eso es como lo general tiene alguna consulta respecto a esta clase en el caso de los perros para terminar gracias al impulso de la Unión Europea de nuevo para el tema de experimentación en perros y en animales de la Torre en general para el tema de pruebas en cosméticos está desde el 2015 está totalmente prohibido en Europa ocupar animales para probar cosméticos ya no se ocupa animalías para ocupar cosméticos hay un gran avance para probar cosméticos nuevos en tal de no se por lo que sea no se ocupa en animales en ningún punto para otro tipo de investigación así para eso alguna consulta pregunta con eso terminamos lo que es bienestar en animales de forma específica la próxima semana comenzamos con lo que es histología